Hola que tal gente de YouTube, les traje un nuevo video, gente en esta ocasión estamos aquí en la cuenta de Edu para traer la última review de su cuenta bueno, si es que les hago un otro tos pero tenemos alguna otra pero el día de ayer les traje la de Marco Llorente y más temprano les traje la de Karim Benzema para que vayan a verlas vamos a hablar ahora de este Lucas Vásquez, lo probé 4 partidos, anoté 3 goles y 3 asistencias con este jugador elevado, elevado nivel de esfuerzo, muy bien por ahí, pie preferido derecho, 4 skills, 4 de pie débil y vean las stats de este Lucas Vásquez son una gozada, ritmo bastante completo con un 96 de aceleración, 92 de sprint tiro, vean el tiro es muy brutal, quitando los penales y las voleas, 99 de posicionamiento, 99 de fuerza de tiro 90 en remate y 95 en tiro largo, es muy buen tiro, muy muy buen tiro luego el pase encontramos que lo más bajo es un 88 en pase largo porque pues la presión de tiro libre es aparte no es una stat extra por decirlo de alguna forma, pero el pase también es súper completo regate más de lo mismo, lo peor es un 86 de compostura pero la agilidad es brutal, 92, balance 94, reacciones 93, muy buena la stats de regate defensa aparte, no son las más brutales aquí pero ojo que son muy completas intercepciones 87, esa sí está muy alta pero percepción, entradas 82 y 80 embarridas cabeceo 80, me parece más que suficiente en estas defensivas para la posición que podemos usar este Lucas Vásquez para cualquiera de sus posiciones porque evidentemente no va a ser un defensa central o un pivote defensivo va a ser un medio centro, lateral derecho o en posiciones ofensivas así que esta defensa es muy brutal para eso luego en físico encontramos 87 de salto 99 de energía, no se te va a cansar 72 de fuerza, que puede ser por ahí lo más bajo de la carta y 92 en agresividad con esto tenemos que lo más bajo de la carta pues es la fuerza por ahí puede ser porque las bolas no afectan tanto lo que más puede afectar en game puede ser la fuerza pero pues eso le voy a mencionar más adelante si siento que afecta o no en rasgos solamente tenemos regateador veloz pues vamos a hablar más detallido de la carta y para eso vamos a meter aquí los clips bueno ya estamos aquí en el apartado de los clips y vamos a hablar un poco más de este Lucas Vásquez gente también recordarles que si les gusta este tipo de reviews dejen su like me comenten ahí abajo que les parecen estos reviews y también si me pueden seguir si la primera vez que ven uno de mis videos me apoyarían muchísimo y pues bueno voy a hablar un poco más de este Vásquez es una carta realmente muy muy top en el aspecto de la carta en general porque la única desventaja es que no es top en nada o sea lo voy a tratar de explicar un poco más adelante más a detalle pero lo que me quiero referir es que es muy bueno haciendo muchas cosas destacado haciendo muchas cosas pero super top no es en ningún apartado realmente ningún apartado super top pero es una carta con una multifuncionalidad en todo el campo brutal te puedo jugar banda izquierda banda derecha MCO delantero MC MCD del lateral incluso de central si estás muy loco en una línea de 5 tal vez de central no la recomendaría pero te puedo jugar prácticamente todo el campo porque las stats le dan para jugar en todo el campo y si la carta en game se siente suficientemente impotente para jugar en todo todo el campo es una de las cartas más completas yo la podría comparar simplemente con el caso de Atal que Atal también es una carta muy completa que te puede jugar en todo el campo y entre las dos yo prefiero Atal honestamente porque me parece un poquito más ágil más destacado en ciertas cositas pero este Lucas Vázquez no desentona auténticamente si les llega a salir yo creo que en el asegurado o en alguna cosa yo la veo bastante bastante bien o sea si es una carta muy buena para usar los más destacados entre comillas de la carta que todo es muy bueno es la definición que la definición es suficiente para jugar de delantero centro la verdad el tiro es muy bueno sin ser una bestialidad de tiro pero te define las que tiene que definirte sobre todo dentro del área luego para banda los centros son suficientemente competitivos te pone bien buenos pases con ventaja a los delanteros te pone pases yo diría consistentes más que nada porque no te erran muchos pases muchos centros pero tampoco te da pases súper difíciles o centros súper difíciles que otro jugador decino es consistente en ese aspecto la movilidad aparte es una movilidad muy muy buena necesita una carta bastante ágil tiene el regate bastante ahí completo sin llegar a ser de repente un regate hiper brutal como un Neymar pero si es un regate bastante bastante completo similar al de por ejemplo un Roberto Firmino que no son súper ágiles pero se sienten bien en game claro Roberto Firmino tiene cinco de skills este tiene cuatro evidentemente hay una pequeña diferencia ahí pero Lucas Vázquez igual es muy competitiva su movilidad lo que ya mencioné la polifuncionalidad del campo es una carta que incluso yo la veo para revulsivo más que nada revulsivo el banquillo para tenerla como una carta que te puede entrar en todo el campo si te expulsan de repente un jugador en alguna posición lo puedes meter ahí si ocupa refresco en alguna posición lo puedes meter ahí yo creo que incluso la mejor posición de esta carta puede llegar a ser carrilero en una línea de cinco o en una línea de tres como medio derecho pero es que te puede jugar en todo el campo realmente esta carta o sea medio centro también puede ser una buena posición delantero también le pongo un global de nueve punto cinco porque como menciono hay o sea no lo veo top en realmente no es la carta más fuerte o sea de las más fuertes no lo es no es la que mejor defiende no lo es no es de la que mejor es regateada tampoco no es de la que mejor es pasa no lo es no es de las que mejor es tira tampoco no es de la que corre más rápido tampoco o sea no es súper top en nada por eso no llega al diez y le pongo nueve punto cinco pero es de es muy buena corriendo muy rápida muy buena tirando muy buena pasando muy buena regateando tiene una defensa regular ahí sí es regular tirando a buena y un físico regular también entonces por ahí está la clave de esta carta es sobre todo muy completa el ritmo es nueve punto cinco he probado cartas más rápidas aún así esta carta sí tiene buen ritmo pero hay cartas más rápidas el tiro es nueve ya lo hablé un poco del tiro el pase nueve regate nueve también y defensa siete punto cinco porque es regular pero tampoco esperen que defienda como un MC de nato de posición o como un central nato hay cartas que se defiende mejor físico ocho es consistente en el físico cuatro skips cuatro epidale bastante bien por ahí también alternativas si lo vas a usar con extremo derecho pues está Joaquín que salió el flashback eso es muy buena carta Joaquín también por ahí te podría interesar yo en lo personal me quedo con Lucas Vásquez que por trescientas mil monedas incluso yo que puedo bajar a unas doscientas cincuenta mil tienes una carta que te da un rendimiento brutal y lo puedes colocar en todo el campo es una calidad precio de siete porque realmente sí está bastante bastante bien la calidad precio sin que sea un regalo porque hay que recordar que los links también pueden que lleguen a ser una desventaja porque a fuerzas tienes que si tienes una híbrida tienes que meterlo a fuerzas con jugadores del Real Madrid o si tienes ligas a entender pues ahí se te facilita un poco links está Valverde Tots que es una carta brutal ahí tienes un link verde y Benzema Tots que es una carta buena por último estilos de química que recomendaría depende de la posición de lo que lo uses si lo vas a usar un poco más defensivo le metería defensa a un sombra tal vez o un gladiador si lo vas a usar como un jugador más ofensivo le pondría algo más de ritmo y de tiro un cazador por ejemplo o halcón incluso es depende de donde lo vayas a utilizar así que eso yo creo que tiene que ser criterio de cada quien depende de donde quiera utilizar este Lucas Vásquez pero si es una carta que recomiendo y es una carta bastante top si les salió a ustedes aprovechenla porque es una carta que yo creo que puede servir bastante hasta muy lejos del FIFA ya para terminar prácticamente el FIFA te puede ser un comodín bastante bueno en muchas posiciones así que bueno estas son mis videos de este Lucas Vásquez no olviden seguirme en Instagram y en Twitter que está en la descripción gente dejen su like comenten si ustedes aparecen más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima